hola hola gente para los que no me conocen mi nombre es ángel y mi canal ángel por el mundo otra vez me tocó de nuevo después de varios meses viajar a melgar y otra vez padecir los trancones los pare y siga que hacen de la vía bogotá melgar girardó un verdadero viaje al infierno la ciudad de melgar es una de las ciudades más turística de colombia está junto al río sumapaz y la ciudad es una gran base para los deportes de aventura también hay muchas piscinas naturales y por supuesto artificiales es muy apetecida para los turistas principalmente de bogotá pero ya este viaje se ha vuelto muy molesto desde hace algunos años los viajeros tienen que soportar trancones interminables porque esta vía está en construcción y mantenimiento en las dos calzadas con las que cuenta hasta siete horas se puede demorar un viaje desde bogotá a melgar o desde melgar hasta bogotá y si a eso le sumamos que por las lluvias hay derrumbes arroyos crecidos y avalanchas el caos es total en ocasiones el concesionario de la obra es vía 40 express se contempla la construcción del tercer carril en la vía bogotá girardot que incluye rehabilitación de la doble calzada desde el peaje de chuzacá ya se ven las obras del tercer carril hasta vivienda de habitantes de la zona se han visto afectada con muchas grietas por estas obras según el concesionario hay más de 130 frentes y 4.500 trabajadores en la vía que necesariamente generan problemas de movilidad hasta turistas que tienen propiedades en melgar están escogiendo otros destinos porque no hay quien aguante este tráfico tan lento y según cuentan quedan al menos cinco años para terminar esta obra así que mucha paciencia bueno gente si les gustó este vídeo los invito a suscribirse a mi canal me den un like y comenten muchas gracias